Amigos del pescador, amigos de zona pesca, tenemos para mostrarles cañas de lanza de mar modelitos rotativos, frontal, también tenemos varas feladas para armar vienen desde 330, 360, 390 hasta 4,50 metros un tramo, dos tramos, tres tramos hay gran variedad de modelos, gran variedad de pasadillos de distintas marcas, tenemos de Masterfish, Shimano, Tech, Redfish Pomoto, Spinit, Seabay, Bamboo, un montón de marcas a su disposición pueden pagarlo en 3 y 6 cuotas en interés y si no en efectivo 15% de descuento hacemos envío a todo el país, también para complementar la pesca de lo que es variedad de mar tenemos gran cantidad y variedad de reels de surfcasting distintas marcas también como Shimano, Pomoto, Zoukobo, Redfish, Gama pueden venir a Zona Pesca y llevarse todo el equipamiento que necesitan para esta temporada de pesca de maíz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!